Café ácido Estamos hablando acerca del texto escrito por Alan Sokal para burlarse de todos los pobres y humildes posmodernos que hacían una revista cultural llamada Social Text allá por el año 1996, al cual les mandó un artículo falso, un artículo abusando de su confianza, pseudocientífico totalmente, titulado Hacia una interpretación hermenéutica de la gravedad, como un constructo social. Todo eso me parece francamente inadmisible. Así es que Balcanti, este buen Sokal lo que hizo fue bajarse un artículo de Taringa. Bajarse un artículo de Taringa antes de Taringa. Y se los acomodó en esta revista de Humanidades, y no solamente les acomodó un artículo falso, hizo que publicaran un artículo falso sin ninguna clase de sustento, o sea, un artículo que él había escrito nada más pal cotarreo, se podría decir. No, 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 no solamente hizo eso, sino que el mismo día que este artículo es publicado, él publica otro artículo en una revista que se llama Lingua Franca, denunciando el hecho, o sea, diciendo... Es bastante poco común el nombre, ¿no? Como muy a propósito. Sí, como muy a propósito. En Lingua Franca sirve un texto diciendo, pues miren lo que les he hecho a estos humanistas posmodernos. ¿Y mostró fotografías estilo el Joker? Casi, casi. Les dijo, miren, no tienen ninguna clase de rigor académico, lo único que buscan es cosas que reafirmen su ideología, cosas que suenen bien porque tienen citas, porque tienen frases teóricas, pero que no van a ningún lado. Entonces los dejó al descubierto, literalmente. Los dejó encueraditos. Los dejó encueraditos, literalmente. Los pobres señores de la otra revista, de la revista postmoderna. Social Text. Social Text. No tenían dónde meter la cabeza de la vergüenza. No tenían dónde, aunque probablemente sí tenían muchas revistas que no se les vendieron o que les devolvieron ese mismo día. Es, francamente, tocó una grosería. Déjenme decirle, señor Alan Socal, si usted sigue con vida, lo reto en este momento a que venga aquí a las oficinas de grabación de café ácido y que nos diga, que nos diga que somos unos postmodernos malditos que le mentimos a la comunidad. Hágalo en nuestra cara y lo abofetearé. Probablemente es muy viejo y no deberías abofetear aún. Pero si es muy viejo, será fácil abofetear. Será más fácil abofetearlo, sí. Y no solo que lo interesante de todas estas situaciones es que no solamente quedó como un duelo entre élites e intelectuales, sino que también saltó a los medios de comunicación, esos medios de comunicación que estaban como buitres para lanzarse encima de esta carroña, de este... Sí, estaban listos para hacer leña del árbol caído. Sí, y vaya que hicieron leña del árbol caído. Este fue un gran escándalo de... ¿De alcances mundiales? Incluso hubo un programa especial en Mentaneando dedicado a esto. De Cristina Saralegui. Cristina Saralegui. Hice un programa... ¿Y cuando todavía no hablaba como cubana? Hice un programa para tal. No, y el mismo Sokal no solamente llegó hasta ahí con esta publicación de los dos textos, sino que lanzó un libro que se llama Imposturas Científicas. Imposturas Intelectuales. Imposturas Intelectuales. Se consigue, está traducido al español, por ahí usted lo puede buscar, se le interesa, donde hace toda una crítica a la posmodernidad de varios pensadores posmodernos. Pero, sin embargo, Topo, no podemos en este momento visualizar el texto de Sokal en el cual hace gala de su erudición posmoderna para ingravidar la gravedad mediante un constructo social como un acto de mercadotecnia puro y fanfarronería descarada. Pues también podría ser interpretado de esa manera. Por supuesto que podría, Topo, porque lo que él hizo fue darse publicidad para posteriormente, con la acaparación de los medios de comunicación, presentar su libro Imposturas Intelectuales que se vendió como pan caliente. Sí, también hay que decirlo, a la posmodernidad se había hecho de muchos enemigos. O sea, era un caldo de cultivo perfecto. O sea, vendió muchas copias a este libro porque la gente estaba esperando algo así, algo donde se atacara a estos relativistas. Es decir, la gente esperaba que cayera la posmodernidad de una forma tan... La posmodernidad siempre ha causado cierto grado de estar puñido. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. O sea, no es fácil que la gente asuma que venga un planteamiento filosófico a decir que todas las verdades son relativas y que todo tiene el mismo grado de verdad o de certidumbre. Causa excusor, cabalgante, y la gente no se lo toma a bien. La gente no se lo toma a bien, Topo, pero qué necesidad, qué necesidad de hacer... ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de hablar, de escribir, de publicar lo que uno quiera, así, sin más. Pero Sokal no lo pensó así. Imagínense ustedes, amables e improbables espectadores y radioescuchas en este momento, el tamaño, la magnitud del engaño de Sokal. Piensen por un momento en Jaime Maussan. Piensen en Jaime Maussan y sus discursos pro-ovni, pro-extraterrestres. Imaginen que un día aceptan publicar una investigación de Jaime Maussan en una revista científica... En Nature. En Nature. O en Science. O en Science. Imaginen Science o Nature. Y el día que se publica, sale Jaime Maussan en YouTube diciendo No es cierto, los engañé a todos. Los troleé, básicamente. Están troleados. Esta pulsera me la dio mi mamá. It's a prank, bro. Imagínense eso. ¿Cómo cimbraría la credibilidad de Science o la credibilidad de Nature? Y por supuesto, de programas tan prestigiosos como alienígenas ancestrales. De este tamaño fue lo que le pasó a Socialtex. Y los vituperios no solamente vinieron de los medios especializados, sino también incluso de café ácido. Porque ahora nos burlamos de Socialtex. Creí que estábamos del lado de Socialtex hasta que cometieron esa burlada. Bueno, sí, fue una gran pifia. Ellos intentaron defenderse diciendo varias cosas que son bastante cuestionables. Que tienen sentido, incluso. Bueno, a mí me parecen bastante cuestionables. Tienen validación. Por ejemplo, dijeron que Sokal había abusado de su buena fe. Pero bueno, si eres una revista académica no te puedes basar en la buena fe. O sí. O sí. También otra cosa que es muy interesante. Dijeron que los artículos hasta esa fecha no eran leídos por pares. Eso sí me fue terrible, Topol. Esa justificación es como decir que a los niños ya no se les va a evaluar en la primaria porque puede eso traumatizarlos. Sí, lo de leer por pares es, por ejemplo, si yo mando un artículo de química que lo lea un químico y que sea un químico el que lo evalúe. Entonces Socialtex dijo, ah, pues a nosotros nos pareció coherente. Pero la verdad es que no teníamos a nadie de este campo académico para que leyera. No, y lo pero es que si hubiera sido otra persona, Topol, no Sokal, si hubiera sido otro quien hubiera publicado este texto y lo hubiera defendido, probablemente ahora estaríamos hablando de un clásico, un clásico de la hermenéutica postmoderna en la cual se reinterpretan los conceptos astrofísicos. Sí, pudo haber acabado como parte de un cuerpo. Pudimos leer en la universidad. Ajá, pudimos leer en la universidad. Que también nos hace dudar, ¿no? O sea, qué cosas no leeremos en las universidades, ¿no? Sí, por eso me parece que sí, qué cosas no leemos en las universidades. Yo he leído cada cosa. Pero me hace pensar, Topo, en este momento, quizás adelantando un poco las conclusiones, que Sokal, tratando de matar a la posmodernidad, le dio la razón. Todo es un maldito discurso. Sí, de hecho, sí, si lo piensas bien, porque todo es un maldito discurso. Tanto así que para saber si un texto es viable o no, debe ser leído por un par. O sea, por alguien que ya tenga conocimiento en la materia. Me recuerda muchas veces al arte. En el arte pasa muchas veces que una persona común o una persona no tan iniciada lee un poema o ve una película y le parece reverenda a basura. O sea, dices, ¿qué es esta basura, no? ¿Pervigracia a la Liga de la Justicia? No pensaba en eso. Pensaba más bien en películas de autor. Pero cuando alguien ya con conocimiento de causa lee el poema o lee la película, dice, es una obra de arte, es válido, está bien hecho, tiene técnica. O sea, a lo que voy es que, pues eso, la ciencia es tanto un discurso que necesita un lector ideal. Sí, y que necesita la validación de un intérprete. Una validación de un intérprete. Es el lenguaje, porque si no conoce el lenguaje en el que está escrito, va a ser completamente irrelevante lo que piense. Sí, y te puedes dejar ir por las apariencias, ¿no? De que esto suena apantallado, esto debe ser ciencia. Y Sokal realmente se aprovechó de la posmodernidad para sus propios fines. Sí, 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 de cierta manera. Dime tú, ¿qué ha hecho Sokal después de eso? ¿Qué ha hecho Sokal por nosotros? ¿Dónde está Sokal? Ah, pero sí, por eso decimos que también es una, esta cuestión que hizo Sokal es una ofrenda hacia café ácido, porque aquí usamos el lenguaje apantallador, los conceptos rimbombantes, que no sabemos bien qué signifique. Pero vaya que los usamos. Pero vaya que los usamos porque pueden sonar muy bien en una conversación pseudo-intelectual, ¿no? Sí, sí, y porque nuestro objetivo no es la verdad con B mayúscula, ni la falsedad con F minúscula. Nuestra única finalidad es irnos a escuchar música, Topo. Es irnos a escuchar música ahora. Por eso hacemos este programa. Sí, vámonos a escuchar esta canción de Goten Project, Project. Goten Project Tango. Que se llama Gloria. Gloria, venga. Y regresamos.